Arte en Movimiento, de Emilia Manuela. Aquí estamos con ella, en este lugar que huele divinamente a vinos y a moscatel, como es la cooperativa, la bodega de la Cooperativa Católico Agrícola. Y estamos con esta artista creativa, como es Emilia Manuela, que antes que nada yo quiero conocer un poquito... Buenos días. Buenos días. ¿Cómo nace el mundo artístico Emilia? Muy bien, hace muchos años. Siempre he sido artista, desde pequeña. Y creativa, pero más Chipiona me inspira más. Ya ha incluso expuesto en Chipiona. Sí, expusé obras en Chipiona de mi pintura, porque sobre todo soy pintora, aunque lo he dejado hace un tiempo, y creo en cualquier cosa, en la costura, en la creatividad en general. Artista plena, podemos decir. Sí, me gusta. Bueno, y desde muy pequeñita, con estas aficiones, sobre todo a la pintura al inicio. Sí, desde pequeña. Soy autodidacta, pero desde pequeña he estado pintando y haciendo exposiciones. Pero aquí he cogido otros aires. ¿Emilia de dónde viene? Vamos a ver, mi historia es muy simple. Nací en Sevilla, pero me he criado en Chipiona. Sí, no sé si conocéis al maestro Palillo, me cogía con tres años. Ah, claro. Y si quieres te lo invito, pero no es momento, ¿no? O sí. Come, come. Los que los conocieron, los conoce al maestro Palillo y a Carmelita, me criaron. Y yo tengo, desde aquí, desde los tres añitos, tengo fotos. Entonces, yo me siento chipionera. Yo he estado 30 años viviendo fuera. Y ya allí donde he vivido, fuera y lejos de aquí, me decían, en mí la chipionera. Porque yo me sentía chipionera. Y ya cuando mi marido se jubiló, pues hace 11 años, pues yo dije, a chipiona, ¿dónde voy a venir? Si yo me venía todos los meses, me escapaba todos los meses aquí. Y me siento chipionera. Recuerdos de infancia, muchos entonces, en nuestra tierra, ¿no? Mucho, 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 por todo paseo. Mira, este olor, solamente este olor, que cuando es chico, cuando eso, las calles, mi pandilla, la bicicleta. Yo me paseaba por esas, bueno, porque vivía en el centro. Y este olor era de las bodegas de las calles, era de aquí. Chipiona olía a eso y a la flor de San Pedro, que ahora existe en Boca, esa... ...florecita, que no la quieren mucho, pero ese olor era el típico de aquí de Chipiona, para mí. Se viene a vivir a Chipiona, se empapa de Chipiona ya plenamente. Sigue con su mundo artístico, creativo y decide, bueno, pues vamos a darle a Chipiona un día de arte. Y ese día de arte va a ser el 11 de este mes de octubre. ¿Por qué ese día y por qué este, digamos, muestra o festival que va a ir a organizar? Llevo un año y algo diseñando chaquetas camperas, con homenaje, con lo que me gusta a mí. Un poco soy teatral, escénico, la música va de todo un poquito. Música, teatro, baile, va a englobar todo y diseño de ropa. Y entonces dije, mi homenaje a Chipiona. Porque lo que más quiero, y yo me quiero morir aquí y vivir aquí siempre. Lo que me queda. Y entonces dije, bueno, pues va a ser mi homenaje a Chipiona. A la fecha, ¿qué pasa? Que en verano, posible. Entonces me decían, después de la Virgen, después de la Virgen. Y yo esperaba, después de la Virgen. Justo, y esperaba el primer puente, porque me viene gente de Madrid, me viene gente de Murcia. Entonces yo tenía que coger, que tuvieran un día más, porque los viajes son largos, y que tuviéramos un día entre medio de descanso, es decir, que fuera un viernes, que lleguen y pidan ese día de descanso, y hacer los viernes, y el sábado descansar y el domingo que se vayan, vuelvan de viaje, porque tienen que trabajar. Es una forma de hacer turismo también, de promocionar el turismo en Chipiona, porque se queda mucho. Tom Murcia la he traído yo aquí, Tom Murcia. Bueno, sí, Madrid, muy bien. Qué bueno, buena vez. He enamorado a la gente, nada más que hablando. He enamorado a Chipiona. Sino que le pregunto a los ciezanos que presentaba, y decían, venga, a mí la Chipionera. Y han venido aquí, autobuses a verme. Fíjate. A saludarme y a verme y lo llevaba al santuario, le he hecho el recorrido, sí, pues sí. Bueno, pues es una forma también, como decimos, de agradecer a Chipiona, ¿no?, lo que vas a hacer, el cariño que te profesas. Sí, el cariño que le tengo. Y nosotros muy agradecidos a que tengas ese detalle con Chipiona, de mandarnos un día, concretamente a las nueve de la noche, como es el viernes once, un espectáculo aquí del que no podemos descubrir todo, pero hasta donde se pueda contar, ¿qué nos cuenta Emilia? Te voy a decir que son homenajes. Vamos a empezar por el homenaje principal, Chipiona es. Chipiona es carnaval. Sí. Entonces vamos a empezar. Pero van a ser pinceladas, ¿eh? Pinceladas, ¿no? Pinceladas de detalle y de cositas. Claro, tampoco largarnos demasiado, ¿no? No, no, va a durar, quiero que dure hora y media y un poquito, porque si hay muchos aplausos, va a durar dos horas, pero da igual, yo quiero que haya muchos aplausos. De tiempo efectivo, hora, hora y media, ¿no? Eso que haya dos horas, no pasa nada. Y entonces va a ser uno de los homenajes a Chipiona es lo suyo principal, el carnaval. Otro rocío jurado. Y el más antiguo es el Moscaté. El Moscaté, lo más antiguo de Chipiona. Por eso se ha elegido este sitio también. Sí, lo he elegido. Para mí me parece fantástico. Y han abierto las puertas, ¿no? Supongo, en la cooperativa. Por supuesto, hombre, con mucho amor, con mucho cariño. Que quise hace dos años celebrar la boda de mi hija, que es de esta Murcia, pero aquí, pero era el centenario y no me pude celebrar la boda aquí. Pero bueno, pues ahora voy a hacer yo... Se me va a quitar la espinita aquí. Exacto, justo. Con este olor y con esta maravilla de la cooperativa Católica. Me lo han ofrecido todos, no tengo problemas ninguno, en un encanto. Bueno, ya vamos por el tercero, ¿no? Tercero, en el Moscaté. Es que se me olvidó. El tercero, en el Moscaté. Qué más gente que yo he querido, y no está aquí, Julio Ceballos, para mí. Fue un amor, para lo bueno y lo malo de él. Con su cosita, pero un artista en toda la radio. Pero lo quiero, es exacto. Y la música con él era especial. Entonces, también viene, te voy a decir, como artistas, dos artistas que querían mucho a Julio, y Julio los querían a ellos. Una es la gran vinaglista, Elena Mika y Loa. Casi nada. Casi nada hemos dicho. Y el guitarrista, Manuel de Pura. También. Otro amigo, gran amigo de Julio. Gran amigo de Julio, justo. Y también, con mucho cariño, hacia esta tierra. Exacto. Vienen estos dos artistas, también. El otro homenaje que hay aquí en Chipiona. Las flores. Claro. ¿Eh? Chipiona a las flores. Pues también hay homenaje a las flores. Y también hay un pequeño homenaje, aunque no sea de Chipiona, es a, que quería también mucho a Chipiona, a Manolo Sanluca, que le tenemos aquí un sitito para él. Entonces va a ver una pequeñita cosa a Manolo Sanluca, porque también se lo merece, porque es un buen guitarrista y fue de los muy queridos aquí en Chipiona. Digamos que en Moda, Moscatel, Carnaval, Copla de Rocío, flamenco con Manolo Sanlúcar, son tantos, ¿no?, que van a ser muchos detallistas. A Julio ya te digo que es por la música y también por su pintura, porque es uno de los mejores pintores que ha habido aquí en la tierra. Pues sí. Y mucha gente estará diciendo, bueno, ¿y cómo voy yo allí? ¿Tengo que sacar alguna entrada, una invitación, algo? Todo gratis. Todo gratis y habrá sorpresitas. Sorpresa. Y yo quiero que la gente disfrute, estén a gusto y todo depende del final, del principio y el final. ¿Colaboraciones con las que cuenta, aparte de la cooperativa? Hombre, el ayuntamiento, por supuesto, ahí está puesto. Ya también diré, todos los que van están colaborando, porque en Flores y en… es que tengo tanta gente alrededor. Sobre todo mi mano derecha, mi manager, Manolo Canario, que es mi principal. Un embajador chipionero de Postín. Es feo, sin él no hubiera hecho nada. ¿A quién le gusta meterse en un fregado, verdad? Ojo, le encanta, pero es que yo disfruto con él. Y él disfruta, creo yo, conmigo también. ¿Os gustan los dos? Los dos, nos gusta todo esto. Y bueno, también hay Charo Benítez, hay mucha gente que va a colaborar, más gente, pero ya lo voy a dejar para casi… Claro, en el día en cuestión, ¿no? Tengo que decir más cositas y… Tendrás que decir sus palabras, ¿no? Exacto, sí, sí. ¿Se abre el acto cuando se cierre? Cuando se abre el acto son unas palabras que se van a pronunciar, no yo, que se van a escuchar, pero es dando las gracias a toda la persona que va a actuar, que son más o menos. Los que van a actuar son de 25 a 30 personas, sin contar con los colaboradores y ayudantes. Solamente los que van a pasar en pasarelas son 25 a 30 personas. Después hay el entorno, que son bastantes, y ya incluyendo a ustedes dos, que también estáis colaborando. Ya estamos aquí también. Oye, ¿qué va a ser entonces también un apartado de la moda con desfiles? Sí, sí, una moda, una moda y momía. Claro, una creativa como Emilia, pues, abarca tantas cosas, tantos palos que aquí se van a ver reflejados en ese día 11. Eso del horario de 9 hasta las 10 y media, 11, dice, ¿habrá alguna barra aquí dispuesta o algo? Que yo sepa, de momento no me han indicado que haya una barra. Bueno, ya después, a lo mejor, hay un vinito de Moscatel. Un vinito de Moscatel, ¿no? Claro. Vamos a ver ese homenaje, hay sorpresa. No quiero desvelar más. No quiero desvelar más. Emilia es así, y los artistas son así. Bueno, Emilia, pues, yo creo que lo que queda es invitar a que no falte nadie el día 11, 9 de la noche. Y la puerta esté llena. Exactamente. Aquí se va a ubicar todo, digamos, el escenario con su silla correspondiente, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. El escenario va a ser contra la pared y la mitad para allá van a ser silla. Y la actuación, pues, va a ser desde allí hasta aquí. Bueno, este es un lugar maravilloso, como digo, para poder, en este entorno, pues, ver todo el espectáculo que nos habéis preparado. Digo no sabéis porque yo sé que sola no está. No, 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 tengo mucha gente. Gracias a todo el mundo, ¿eh? A todos, todos los que no… Bueno, es una lista tan grande que no voy a tener tiempo de nombrarlo. No, pero ya le haré yo un homenaje después a ellos y ya lo hablaremos también. Estupendo. Pues, Emilia, Emilia, muchas gracias por todo. Y yo lo que te deseo es que sigas, bueno, pues, muy presente en nuestra tierra, en Chipiona, homenajeando a toda esa gente, que a la vez es un homenaje también a nosotros, a los chipioneros que nos hemos rodeado de todas esas personas, que bien has dicho, y sobre todo que alguien como tú, que no has nacido aquí, te sientas tan chipionera y hayas tenido el detalle de brindar con Chipiona un espectáculo como este. Como son… Que yo tengo recuerdos de Chipiona, yo no tengo recuerdos de otro sitio, yo no tengo mis recuerdos de niñez de aquí. Mi bicicleta, mi playa, la Cruz de la Mar, todos son recuerdos de aquí, el olor, todo, todo, todo. Para mí, esta es mi vida. Pues, muchas gracias, Emilia, Manuela, que el 11 de octubre forma aquí el taco, vamos a decirlo así, del arte total. 9 de la noche, cooperativa católica agrícola, entrada gratis, ¿qué más quieren? O sea que ese, y además es puente, va a venir mucha gente de fuera, pero los de aquí queremos que estén presentes también, por supuesto, que quedan todos invitados, ¿verdad, Manuela? Por supuesto, hombre, todo el que pueda, que quiera venir y ver todo este evento de grandes personas. Ah, voy a decir una cosa, los que desfilan son gente de Chipiona, gente amiga, no son gente profesionales, son amigos que me quieren, mi amiga, y de todas edades. No hay, no son profesionales y no es un desfile sin historia, ahí lo dejo. Ahí, hasta ahí podemos leer. Muchas gracias, Emilia, Manuela. Aquí. Muchas gracias.